Ya la bienvenida a todo el equipo está listo para poderle llevar a usted la información más destacada del momento. Recuerde que ya hoy se inicia el parque vehicular a presentar en las principales ingresos a la ciudad de Guatemala y dentro del casco urbano ya al 100%. Inician las actividades escolares ya tanto también de universidades como también centros educativos privados y públicos. Y usted debe salir un poco más temprano si quiere llegar a su destino afortunadamente. Así que iniciamos rápidamente. Muy buenos días tengan ustedes. Gracias Axel. Y a ustedes amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Deseamos de todo corazón en nombre de toda la familia de Noticiete que sea una semana de éxito. E inícelo con pie derecho y lo está haciendo porque está sintonizando su noticiero. Así es, esa es la mejor actitud de estar muy bien informado. Así es que ¿qué le parece si vamos al primer recorrido del tránsito? Hay mucha expectativa debido a la integración de más vehículos como ya lo mencionaba Axel Cardona. Se incrementa entonces la actividad vehicular en la ciudad capital y vamos a hacer este recorrido para que usted se prepare. Es muy importante que usted sepa que a pesar de que todos tenemos distintas rutas, pues el tránsito va a estar generalizado con esta alta carga vehicular. Y es por ello que vamos a dar un vistazo general a distintos puntos para que usted antes de salir de casa, pues esté bien informado de por dónde puede transitar y por dónde podría encontrar usted pues una vía un tanto más complicada. Así es que ¿qué le parece si vamos a dar un vistazo general? Vamos a iniciar de inmediato con el tránsito de vista hermosa en donde estamos observando pues una fluidez bastante ligera en este sector. Recordemos que acá pues empieza a haber una acumulación bastante severa desde el sector de las Pinulas. Estamos hablando kilómetro 17, 16, 15, donde se viene a acumular todos los que vienen del área de Fraijanes para incorporarse hacia todo el perímetro capitalino. Recordemos que acá empieza a haber pues una fluidez vehicular a esta hora, pero de un momento a otro el panorama cambiará totalmente, sobre todo esta semana como bien lo indicábamos. Y en lo que respecta al clima también es importante que tomen en cuenta que a esta hora todavía está un poco oscuro el panorama. Tomen en consideración ya que vemos que es oportuno que usted utilice las luces bajas de su vehículo. Se lo reiteramos por la importancia de que usted pueda tener mejor visibilidad y además que otros vehículos también puedan detectar que usted está circulando los diferentes puntos. Si hubiesen lugares en donde hay que tener más precaución, también la idea es que usted pueda utilizar las luces de emergencia de su vehículo para así avisar a las otras personas que están circulando cerca de usted, que es un punto en donde hay que prestar aún mayor atención. Acá afortunadamente vemos que la fluencia vehicular es bastante buena. Hay que tener mucha precaución. Tómelo muy en cuenta y sobre todo recuerde que ya en días en donde se activa toda la, vaya a decirlo otra vez, la actividad de todas las personas, pues definitivamente el panorama puede cambiar en tan solo minutos. En tan solo minutos. Antes decíamos, te recuerdas tú, que decíamos con cinco minutos más me quedo en camita. No, 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 no. Eso representa 35, 40 minutos más de tránsito. Ahora veamos qué está pasando. Un panorama totalmente distinto a lo que veíamos en días anteriores, en donde en el kilómetro 7 de la ruta al Atlántico, esto estamos hablando que es con sentido oriente, pero vea usted, acá estamos viendo ya el carril reversible que está funcionando desde muy temprano. La gran carga vehicular que va en ambos sentidos, tanto los que vienen hacia, digamos, todo el sector de la zona 6, zona 2, zona 1 periférico, todo este punto, y los que se dirigen hacia la ruta al Atlántico. Sin embargo, estamos observando que ya carril reversible funcionando, todos los vehículos, pues, de alguna manera detenidos por momentos, porque la carga vehicular es bastante fuerte si lo comparamos con lo que ha ocurrido en días anteriores. Hay que tomarlo muy en cuenta, y es que de repente observamos panoramas así, y en algunos casos hay personas que dicen, no, mejor me voy a esperar unos cinco minutos porque está impasable. Y resulta que esto es contraproducente porque conforme va evolucionando el tránsito también puede usted encontrar algo mucho más complicado. Además de ello, le recordamos que nosotros ya estamos monitoreando todas las rutas para llevarle a usted las novedades que se vayan generando de última hora, y que esto no le sorprenda, pero es oportuno que en este panorama que estamos visualizando, usted también pueda tomar en consideración rutas alternas por si encontráramos alguna situación que pueda, pues, estar afectando en el tránsito. Muy bien dicho, entonces, ahora nos vamos al puente Belice. Ya estábamos observando esa alta carga vehicular en ruta al Atlántico que tú nos mencionabas, pero ahora vemos ese impacto del lado del puente Belice también. Así es, que digamos de salida está totalmente vacío, pero vea usted esa fila que se ve luminosa de este lado, es precisamente toda esa carga vehicular que veíamos en el kilómetro 7, que ya venía acumulada de todas las colonias que están ubicadas en la zona 18, en Boca del Monte, en todo este sector, y que vienen a dar específicamente a este punto. A partir de acá ya se incorporan a la Mía y Vidaura, posteriormente a la calle Martí, y pues así irá trasladándose toda esa carga vehicular hacia el centro capitalino. Sin embargo, estamos viendo que la movilidad de los vehículos está bastante lenta en este sector de la ruta al Atlántico, un sector que se ve en esta mañana bastante complicado. Pero ojo, no es el único. Ya nos han informado por medio de redes sociales, en donde sabemos que, por ejemplo, toda la gente que viene del sector de la ruta interamericana ingresando por el área de Misco, también está bastante complicado. Por favor, tómelo en cuenta, porque seguramente usted se va a encontrar en algunos momentos en sectores que definitivamente son impasables. Mucha paciencia, por favor. Y vean ustedes la cantidad de vehículos que ya vemos a esta hora, y pues apenas son las 5 con 53 minutos. Bueno, nos vamos a otro de los puntos. ¿Perdón? Sí, la calzada Roosevelt, que podemos observar que todo este sector de la calzada San Juan, calzada Roosevelt y todo esto está bastante complicado, ¿no? Claro, y era lo que le pedíamos a usted, por favor, tomar muy en cuenta el panorama que le estamos mostrando. Más adelante tendremos otro reporte del tránsito, pero ya en este momento usted puede observar esa alta carga vehicular. Ya se ha dado un cambio bastante importante en el tránsito, y a partir de hoy definitivamente esos días de tranquilidad en donde habían horarios en donde todavía podías darte cuenta que estaban las rutas bastante libres, pues ahora ya no va a ser así. Y la invitación es a que usted se organice muy bien. Además de ello, hay dos factores muy importantes al momento de que usted se integre en el parque vehicular. O sea, paciencia, tolerancia y hay que tener mucha educación vial. Y bueno, ahora que ya todas las actividades se están retomando, hay que tomar en cuenta también situaciones que se van a generar dentro del tránsito. Sobre todo por el inicio del ciclo escolar, que de hecho se ha hablado ya por parte de los expertos que por lo menos se va incorporando entonces en tres fases distintas todo ese parque vehicular. Tenemos una nota al respecto. Veamos. Los alumnos regresan a las aulas y con ello se estima que diariamente circulen entre 170 mil a 180 mil vehículos diarios tan solo en la ciudad de Guatemala. El congestionamiento vehicular vendrá en tres grupos, explicaron las autoridades. La primera fase es porque el Ministerio de Educación aceleró el ingreso de los estudiantes del área pública y por lo tanto a partir del 8 de enero del 2020 iniciamos ya con un transitar mucho más alto a esos sectores. Pero todavía falta la segunda oleada de tránsito que es la del sector privado. Aquí hablamos de diversificado y hablamos de básicos y especialmente para el área del centro de la ciudad a partir aproximadamente entre el 13 y el 15 de este mes. Pero al final quien decide el tránsito masivo, digamos que es la última oleada vehicular que tenemos, es el área universitaria, porque estos repercuten en áreas como la zona 12 y zona 11, el sector de la zona 2, parte de la zona 13 y el sector de la zona 10. Montejo añadió que los horarios más complicados para transitar son entre las 5.45 hasta las 8.45 de la mañana y entre las 4.30 de la tarde hasta las 8.45 de la noche. Bueno, iniciamos rápidamente con las actualizaciones. Vea usted, tenemos ya fatales y mortales accidentes que se registran en principales rutas del país. De hecho, las verapaces es una de las que hoy, pues lamentablemente nos da malos resultados. Vea usted, fuerte accidente de tránsito cerca de una gasolinera de la salida de Chisek a Cobán. Se reportan varios heridos, así son las imágenes de impactantes. Agradecemos también ya la información que nos está llegando por parte de los corresponsales del lugar. Aparentemente la alta velocidad pudo haber sido la causa de este desastroso accidente que ya lleva a varias personas heridas registradas. Cuerpos de socorro se activaron rápidamente para llevarlos a un centro asistencial. Las imágenes son fuertes. Hablamos de la alta velocidad, descontrol al volante y, por supuesto, aparatosos resultados. Bueno, y ahora tenemos actualización informativa desde Quetzaltenango. Vamos a hablar de accidentes de tránsito que se van dando en la vía pública. Y vea usted, en este momento le estamos presentando justo las imágenes en donde son trasladadas las personas que resultaron heridas. Queremos agradecer a Estéreo 100 Noticias por brindarnos esta información, en donde, según actualización, Werner Guillermo Alvarado Jocol, de 22 años de edad, conducía supuestamente bajo efectos de licor un vehículo tipo sedán. Es el que ustedes están observando en estas imágenes. Vea usted el momento de la colisión, porque resulta que colisionó contra una camioneta tipo agrícola que estaba estacionada en el sector. Vamos a ver estas imágenes. Ustedes pueden observar, de hecho, estas imágenes, déjenme comentarle, que fueron captadas por una cámara de seguridad que estaba ubicada justo en el sector. Y acá están, pues ya se pueden observar los daños. Acá está la camioneta y, pues, se pueden observar los daños que se produjo derivado de este accidente de tránsito. Vea usted, acá puede observar entonces cada uno de los detalles. El momento en que los cuerpos de socorro, que por cierto, los bomberos voluntarios fueron alertados para ir a atender esta emergencia, llegaron al lugar derivado de esa cantidad de personas, que también, pues, llegaron a ver cómo podían ayudar a las personas que se habían visto bastante afectadas. Pero quien resultó mayormente afectado es Guillermo Alvarado, Jofol de 22 años de edad, que era precisamente la persona que conducía el vehículo sedán. Pues, supuestamente, iban con efectos de licor. Pero vea usted, estas son las consecuencias. Siempre lo hemos dicho, que la mezcla del licor y el volante, pues, definitivamente no es la mejor opción. Pero bueno, información ya actualizada que le estamos brindando de lo que ha ocurrido en Quetzaltenango. Se generó un ataque armado a inmediaciones de la Zona 5. Con mi compañera periodista Magalí Alvarado ya se encuentra con uno de los socorristas de bomberos municipales y nos tiene más detalles al respecto. Magalí, buenos días. Adelante. Compañeros, allá en el estudio, muy buen día. Nosotros le estamos informando desde la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Hace unos segundos ingresó a este centro hospitalario una persona con varias heridas de arma de fuego. Sin embargo, ya nos encontramos acá con Josvin Borrallo, vocero de bomberos municipales, para que nos brinde más información acerca de este caso. Josvin, también se tiene entendido que esta persona trabajaba como taxi pedido por medio de una aplicación. Pero si usted nos puede indicar si ya se tiene el nombre de esta persona y si también los familiares se hicieron presentes hasta este punto, Josvin. Efectivamente, Magalí, buenos días. Buenos días en el estudio. Para informarte, bomberos municipales, hace unos momentos fuimos alertados a la 25 Avenida y 22 calles de la zona 5, Colorado La Palmita, donde informan que se encuentra una persona herida de proyectil por arma de fuego. A la llegada de socorristas municipales, localizamos en el interior del vehículo marca Honda, color negro, placas particulares 219 GJT. A José Eduardo Castillo Castellanos, de 23 años de edad. Este joven presentaba múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Por eso, técnicos en urgencias médicas lo estabilizamos y lo trasladamos a hacer emergencia al Hospital San Juan de Dios. Josvin, también nos puede indicar en qué partes del cuerpo tenía las heridas este hombre y en el estado que ingresó acá a la emergencia. Efectivamente, esta persona presentaba las heridas de bala en el área del tórax, abdomen y en el área intercostal, lado derecho. Esta persona ingresa en estado delicado hacia la emergencia, ya queda en manos de los médicos de turno de dicho hospital. Gracias por esos detalles, Josvin, amigo televidente. Nosotros vamos a estar al pendiente de cualquier detalle que se pueda dar acerca del estado de salud de esta persona, ya que como les comentaba en un inicio, esto acaba de suceder específicamente en la zona 5 capitalina. Al momento de la información que le podemos trasladar desde esta mañana y con ello, retorno al set principal. Gracias, Magalía Alvarado, por toda la información. Ya conoce usted más detalles. Mucha precaución al momento de circular en puntos como este. Ya como usted podía observar, lamentablemente se genera este suceso. Gracias, Magalía Alvarado, por toda la información. No vea usted, estas son las impresionantes imágenes que nos han llegado a la sala de reacción luego de que este pasado fin de semana se registrará este accidente de un juego mecánico, la famosa ya muy conocida Rueda de Chicago. Vea usted, se desprende prácticamente de su eje central y provoca heridas de consideración a varias personas. Entre ellos, estamos hablando niños, adolescentes, adultos, que resultaron con golpes considerables en varias partes del cuerpo. Esto fue en Santa María, Xalapan, Xalapa. Momento de estarse registrando parte de las actividades de la feria. Vea usted, ahora tenemos estos resultados lamentables. Se habla de la falta de calidad, la supervisión y, por supuesto, las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo previo a poner a disposición de los guatemaltecos esta clase de juegos mecánicos que ya es la tercera vez que pasa, vea usted, en los últimos años, que sorprenden los juegos mecánicos con aparatosos accidentes. Vallas mecánicas, como lo quiera ver usted, pero acá hay un control de calidad que se deben llevar antes de poner en riesgo la vida de las personas. Esto es en Santa María, Xalapan. Esto es allá en Xalapa, en el oriente del país. Observe usted de qué manera, cómo empieza a tambalearse en un principio, en unos inicios, y luego se desprende completamente el eje central. Dos por cintas que cobran. Bueno, vea usted, ya más datos que nos han llegado. Esto fue específicamente en la aldea Pano Verde, Santa María, Xalapan, Xalapa. De las personas que resultaron heridas, dos son delicadas. Estamos hablando de un joven de aproximadamente 17 años y una señora que resultaron con golpes en la cabeza y en varias partes del cuerpo. Ellos fueron ingresados a un centro asistencial para su pronta recuperación. Pero vea usted, acá vienen las sanciones. Las autoridades tendrán que responder y, por supuesto, en este caso estamos hablando del comité organizador de la feria, ya que para eso se necesita pasar una revisión previo a ponerlos a disposición de los guatemaltecos. Arriesgaron su vida definitivamente. Gracias a Dios no pasó a más. Enero se caracteriza por la cantidad de trámites que muchas personas tienen que hacer en algunas instituciones. Uno de ellos son antecedentes penales y vamos de inmediato con Alfredo Mendoza, que nos tiene información al respecto. Buenos días, Alfredo. Adelante. Muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente. En efecto, ya tenemos información importante y de última hora. Y es que nuevamente nos hemos trasladado para la sede de los antecedentes penales. Estamos ubicados exactamente sobre la sexta avenida A y novena calle, esto en la zona nueve de la ciudad de Guatemala, en donde se encuentra esta jurisdicción. Y es que precisamente gran cantidad de personas ha venido a este lugar desde muy temprano para poder tramitar y gestionar la constancia y carencia de antecedentes penales. Ustedes pueden apreciar, las personas se encuentran acá desde horas de la madrugada realizando su fila, a pesar que este centro aún se encuentra cerrado, desde luego ellos atienden en horas hábiles, pero las personas por apartar un cupo y por hacer esta gestión de una forma más rápida, han venido acá desde muy temprano. Voy a caminar por acá a entrevistar a los primeros que se encuentran en este sitio para que me puedan platicar desde qué hora están acá en este lugar. Señor, muy buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? Para que me pueda comentar a qué hora vino usted es el primero acá en la fila. Así es, caballero, pues fíjese, estamos de las cuatro de la mañana, ¿verdad? Entonces, como a veces que nos pasaron en un mandadito por ahí, que la cola se hacía hasta, a veces que venían hasta 300, 400 personas, ¿verdad? Pues entonces nosotros madrugamos por ser los primeros, ¿verdad? Porque sí necesitamos, ¿verdad? Los penales, ¿verdad usted? Claro, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Pedro Cervantes, para servirle. Gracias, don Pedro. Y es que precisamente lo que expresaba don Pedro es cierto, hemos visto gran cantidad de personas acá, pues en este sitio, la semana pasada también fue, pues, un documento muy demandado por parte de los guatemaltecos, muchos de ellos para empezar con buen pie este año están gestionando los diferentes documentos para poder buscar un trabajo o bien, pues, para poder renovar los documentos en sus respectivas empresas. Bastantes personas ya realizando esta fila para poder ingresar a partir de las 8 de la mañana. Y es que precisamente, pues, lo que manifestaban es que alrededor de 300, incluso más personas se presentan a diario. Las personas madrugan para poder aprovechar, pues, esta situación y, pues, salir de alguna manera rápido, pues, de realizar este documento. Voy a entrevistar, pues, acá a otra persona para que me cuente para qué, pues, va a utilizar esta carencia de antecedentes penales. Señor, muy buenos días, mucho gusto. Vemos que, pues, madruga usted también para realizar esta, pues, gestión. ¿Para qué le van a servir, pues, esta carencia de antecedentes penales? Buenos días. Pues, es para buscar una oportunidad, un empleo nuevo para poder salir adelante. Muy bien. ¿Y los antecedentes policíacos ya los obtuvo o después de acá sea para allá? Todavía no. Obteniéndonos los penales, sí, voy a sacar los policíacos. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre? Sí, es Augusto Francisco. Gracias, don Augusto, mucho gusto. Y es que exactamente, pues, muchas personas hacen esta gestión, realizan de esta forma. De primero, pues, vienen acá a esta sede de los antecedentes penales. Posteriormente, se acercan a la sede de la Policía Nacional Civil para obtener la otra carencia de antecedentes policíacos. Hemos tenido, pues, ya reportes que en los municipios cercanos, también a la ciudad de Guatemala, se están realizando este tipo de filas, muchas personas, pues, intentando obtener esta carencia de antecedentes. Es parte de la información que se genera desde muy temprano. Vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Sin embargo, más adelante me estaré conectando nuevamente para que tengan más detalles respecto al acontecer de este día lunes. Rezo con ustedes. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, es importante aclarar a toda la población que este trámite, específicamente antecedentes penales, se puede sacar en línea, se puede obtener en línea. Usted puede realizar todo este trámite en línea, pues, ingresa a la página de la Corte Suprema de Justicia y allí precisamente está toda la gestión para obtener la carencia de antecedentes penales. Así es que, si usted lo puede hacer de esta manera, es mejor que se ahorre ese tiempo. Eso sí, donde sí tiene que hacer una larga fila, seguramente va a ser en antecedentes policíacos, porque este trámite todavía no se hace en línea. Penales sí, policíacos no, así es que tómelo como una buena opción. Con esto nos vamos a ir a la pausa comercial, pero regresaremos enseguida, porque hay importante información que le brindamos en este inicio de semana. Ya volvemos. Tenemos en este momento la actualización informativa y es que hace tan solo algunas horas una mujer de 28 años de edad fue trasladada por los bomberos municipales al Hospital General San Juan de Dios. Ella iba en estado delicado, con múltiples heridas hechas con arma de fuego. Los bomberos municipales, como usted puede observar en su pantalla, llegaron inmediatamente al lugar, intentaron estabilizar a esta mujer tan solo 28 años. El hecho ocurrió en el kilómetro 12.5 de carretera a El Salvador. La mujer recibiendo la atención médica correspondiente en el Hospital General San Juan de Dios. Nosotros le daremos seguimiento para llevarle a usted más información más adelante. Bueno, y cuando hablamos con más información, seguimos hablando de las asistencias que está dando en carretera precisamente los brigadas de Provial, hablando de situaciones complicadas muchas veces por la alta velocidad. Ya lo decíamos hace un momento, le brindaron seguridad vial por fuerte hecho de tránsito en el kilómetro 119 de la Ruta del Atlántico en la C9 Norte. En ese momento se reportaban dos personas heridas, lo cual pues ameritó su traslado a un centro asistencial. Y también se realizó una conificación respectiva para poder de esta manera también agilizar el tráfico vehicular en el sector. Así que esta fue la asistencia, una de las más recientes asistencias brindadas por brigadas de Provial. Bueno, y distintas delegaciones de varios países siguen llegando a Guatemala precisamente por el cambio de mando. Guatemala espera una asistencia aproximada de 50 delegaciones de diferentes países y 12 jefes de Estado, así como invitados nacionales de diversos sectores de la sociedad, previo al cambio de gobierno que se desarrollará el próximo martes 14 de enero, en donde el presidente Jimmy Morales entregará el mando al presidente electo Alejandro Yamatey. Entre los asistentes confirmados se encuentran el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, del Salvador Nayib Bukele y la delegación de Estados Unidos, conformada por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, secretario de Seguridad Nacional Interino, Chad Wolf, y el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Adam Bowler, quienes serán recibidos por el embajador estadounidense en Guatemala, Luis Arreaga. Varias han sido las delegaciones que han llegado durante este fin de semana al Aeropuerto Internacional Aurora y han sido recibidas por personal diplomático de sus países, así como funcionarios guatemaltecos. El señor Yamiguchi Taimei, presidente de la organización y campaña del Partido Liberal Democrático, ya se encuentra en Guatemala en representación de Japón. La delegación de Israel, encabezada por el ministro de Ciencia, Tecnología y Espacio, Ofir Akunis, ya está en el país. Por parte de Cuba, el viceprimer ministro, José Luis Tapia, también es uno de los invitados que ha arribado y fue recibido por el ministro de Cultura guatemalteco, Hélder Suchité. El presidente de la Comisión Presidencial de Políticas e Informaciones Públicas de la República de Corea, Kim Nam-Chin, arribó el sábado a Guatemala en representación del gobierno de su país. Con su llegada se inició el arribo de delegaciones que asistirán, a un suceso al que la comunidad internacional atribuye una alta importancia por representar un avance en la consolidación de la democracia en la región. Bueno, sí, así es, y tenemos ahora actualización informativa acerca de estas delegaciones tan importantes que vienen precisamente para presenciar este cambio de mando presidencial. Vamos a hablar, por ejemplo, del presidente de la República de Honduras, que viene hoy a las 8.30 de la mañana aproximadamente, esa es la hora que se tiene estipulada del arribo del presidente de Honduras. Ahora hablemos del presidente de República Dominicana, quien según agenda llegará mañana a las 13.30 horas. Esta es parte de la agenda que se tiene. También el señor Laureano Cortizo Cohen, que es el presidente de Panamá, pues llegará mañana, pero en horas de la mañana estamos hablando que su arribo a Guatemala será a las 10.47 minutos según la programación de la línea aérea. Ahora bien, el presidente de la República de Colombia, el señor Iván Duque Márquez, llegará hoy a las 10.40 de la mañana. Ya van dos, digamos, de las delegaciones importantes que vienen precisamente por la mañana de hoy. Hablemos ahora del presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, quien arribará mañana, pero estamos hablando que será a las 12.30 del mediodía. El presidente de Paraguay, Hugo Adalberto Velázquez Moreno, quien es el vicepresidente, vicepresidente de la República de Paraguay, pues arribará hoy al mediodía, a eso de las 12.30, una del mediodía, el presidente de Costa Rica o el vicepresidente de Costa Rica, el señor Epsi Campbell Barr, estará arribando mañana a las 11.30 de la mañana. Sabemos que el viceprimer ministro de Belice, el señor Patrick Feber, será parte de la delegación también que estará arribando hoy a las 8 de la noche, 8.30 de la noche, aproximadamente. El viceprimer ministro de la República de Cuba, el señor Jorge Luis Tapia Fonseca, pues él ya está en territorio guatemalteco, arribó ayer a las 11.30 de la mañana. Sabemos que la presidenta del Senado de España, también María Pilar Ilop Cuenca, pues llegará hoy en horas de la noche, estamos hablando que su arribo a Guatemala será hoy a las 10.58 de la noche. Pues es parte de la información que tenemos, que de hecho ya se saben todos los protocolos de seguridad, ya se han informado, tanto por parte de todas las autoridades que ven temas de cancillería, tema de gobernación, tema de, por ejemplo, la Policía Municipal de Tránsito, que estará realizando algunos cierres importantes en algunos lugares. Por favor, mucha, mucha atención a toda la información oficial que se transmita en redes sociales para que sepa usted por dónde transitar. Recordemos que hay ciertos protocolos de seguridad que se deben de seguir precisamente para ello, para salvaguardar toda la seguridad de las delegaciones, de los presidentes, vicepresidentes de los diferentes países que vienen precisamente a este cambio de mando. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. Tenemos ahora más actualización informativa con Vinicio Fuentes. Muy bien, muchas gracias, Vicky, por este tema de las delegaciones. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos televidentes. Tenemos más información. La información que está fluyendo en estos momentos es de Amílcar Montejo, que nos informa y nos está recomendando sobre todo algunas rutas alternas, porque a raíz de que vienen delegaciones y a raíz de que mañana es el cambio de mando, entonces ya tenemos información sobre todo que el Centro Histórico, tanto la Catedral Guatemala como el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República en sus alrededores van a estar registrándose operativos de seguridad ciudadana, operativos de tránsito y también algunos cierres. Además de ello, les recomendamos, por si ustedes se van a trasladar hacia la zona 10, con este tema de las delegaciones, la zona hotelera, en la zona 10, zona 9, y sus alrededores también van a tener cierto congestionamiento vehicular, porque se van a estar cerrando algunas rutas principales. Y además, recordemos que el Teatro Nacional también va a tener estas delegaciones, los invitados, y allí es donde se va a concentrar sobre todo el cambio de mando. Así que tómenlo muy en cuenta, repetimos, en el Centro Histórico, la Catedral, Congreso de la República, Palacio Nacional, bien tenemos información del Teatro Nacional, que allí es donde se va a realizar toda la ceremonia, y además de ello, tenemos información entonces que toda esta zona hotelera. Es por ello que Amílcar Montejo nos está informando que esta semana, ya con la transición de gobierno, se esperan objetivos de seguridad a gran escala. Así que tómenlo muy en cuenta a la siguiente información. Habrá desvíos del tránsito vehicular en la zona 1, zona 9, zona 10, zona 13, zona 14, y ruta a El Salvador, que son las zonas hoteleras, además del Aeropuerto Internacional La Aurora, la Fuerza Aérea Guatemala y edificios gubernamentales o históricos. Mucho cuidado, porque va a estar impactando el tránsito vehicular, cierre de algunas vías. Se habla que incluso el cierre podría ser desde las 5 horas de la mañana hasta la medianoche, tanto hoy y mañana. Esta información ya nos la trasladará a Amílcar Montejo, o cuando se registre o se dé el reporte del tránsito, les vamos a estar dando y ampliando más detalles. Pero, repito, habrá desvíos del tránsito vehicular en la zona 1, zona 9, zona 10, 13, 14 y ruta a El Salvador. Operativos vehiculares, tanto de seguridad ciudadana, nacional civil y operativos de tránsito. Información que les estamos tratando de último minuto. Vamos, comando. Operativos vehiculares, tanto de seguridad ciudadana, nacional civil y operativos de tránsito. Operativos vehiculares, tanto de seguridad ciudadana, nacional civil y operativos de tránsito. Bueno, continuamos con más información y vea usted, a pocas horas de ya que se lleva a cabo el traspaso de mando del gobierno del doctor Yamatey, Ya se está empezando y se inicia el protocolo precisamente de seguridad por el cambio de mando, tanto en interior como en exterior del Palacio Nacional de la Cultura, KS Avenidas, serán precisamente pues ya custodiadas por Policía Nacional Civil y también estamos hablando del Ejército de Guatemala, tal como se lo ve en su pantalla. Ya se inicia el desplazamiento de agentes de la Policía Municipal de Tránsito, también Policía Municipal Militar en este caso y la Policía Nacional Civil, todo para resguardar precisamente tanto el trayecto de los diplomáticos entes internacionales como también funcionarios públicos. Este es parte ya de los cierres que inician a partir de hoy para que usted lo vaya tomando en cuenta en relación al traspaso de mando. Bueno y continuando con más noticias, a un día para el cambio de gobierno, autoridades de gobernación suspendieron permisos y descansos para todos los agentes de la Policía Nacional Civil. El objetivo es que los 42 mil agentes con los que cuenta la Policía Nacional Civil brinden seguridad este 14 de enero, cuando se lleven a cabo las actividades programadas por el cambio de mando de gobierno. En el caso de la ciudad capital, serán colocados diferentes anillos de seguridad en el Palacio Nacional de la Cultura, algunos hoteles y otros puntos. Al servicio de toda la población guatemalteca que van a reforzar los esquemas de seguridad rutinarios, pero también los anillos de seguridad que se van a hacer en todos los edificios en donde van a haber actividades relativas a la toma de posesión, como el Palacio Nacional de la Cultura, el Congreso de la República, el Teatro Nacional, los hoteles, el Aeropuerto Internacional Aurora, en donde los funcionarios internacionales van a ser resguardados por Policía Nacional Civil. Por otra parte, el cambio de mando municipal también preocupa a las autoridades, quienes reforzaron la seguridad en varios municipios de los departamentos de San Marcos, Izabal, Chimaltenango, Zacapa, Escuintla, entre otros. La medida es implementada a raíz de la conflictividad que se generó en las elecciones pasadas. Son 38 municipios de alta incidencia con factores de posible riesgo, en donde la Policía Nacional Civil ha reforzado desde ya los esquemas de seguridad para poder tener esta toma de posesión de los alcaldes de la forma más segura posible. En estos momentos nos está llegando información vía WhatsApp al 55348061 de la falta de servicio de buses de la Ruta 22, pero en esta ocasión las fotografías que les vamos a mostrar también en estos momentos es falta de buses en Palencia. La información es la siguiente, al parecer están haciendo el cobro de la extorsión y es por ello que los pilotos, los choferes de estos buses determinaron paralizar la ruta. Estamos hablando que hay manifestaciones, hay algunas quemas de llantas, según lo que nos están informando en estos momentos, pero también le estamos informando y nos notificando que buses de la Ruta 22 no hay. Estamos hablando que esto ya es en la colonia El Milagro, en Misco, sin embargo, en Palencia también se está registrando un problema similar, pero en esta ocasión es más fuerte, si lo podemos decir de esta manera, ya que lo que nos está trasladando este guatemalteco es que se está reportando que en la aldea El Paraíso, en Palencia, no hay servicio de buses por nuevos cobros de extorsión, es lo que nos está informando esta persona. Nos indica también que desde las 4.30 de la mañana la falta de buses es notoria en este sector, así que solo para que ustedes lo tomen muy en cuenta, esto nos lo están trasladando a través del WhatsApp al 55348061, así que usted va a tener ya en algunos momentos las fotografías de lo que nos están enviando los guatemaltecos, aquí lo vamos a tener ya para que usted lo tome muy en cuenta, Reinas del Paraíso es lo que nos están informando en estos momentos acerca de la falta de buses, ya llegó la Policía Nacional Civil incluso a este sector. Agradecemos al guatemalteco que nos envía las fotografías porque está preocupado, porque el servicio de buses acá no hay y sobre todo a usted amigo televidente, si vive en Palencia, tómenlo muy en cuenta, salir más temprano, porque recuerde que la situación se agrava conforme va pasando el tiempo, las horas o los minutos, así que esta es la información que nos trasladan, vamos a ver si tenemos más información de este usuario que nos está enviando en estos momentos la noticia y manifestación de pilotos también nos indican, a las 4 de la mañana empezaron a organizarse y pararon los buses que salen desde esa hora, así que mucha precaución y también nos indican que exigen seguridad, ya que algunos días dispararon a una unidad y les entregaron un teléfono para el cobro de la misma extorsión, aquí tiene usted las fotografías, ya se las estamos trasladando en estos momentos y también entonces tenemos esta información ya en resumen, no hay buses de la ruta 22, esta es la ruta del milagro me parece, y no hay buses en Palencia por esta misma causa el tema de las extorsiones, disparos en contra de las unidades y esto está afectando la movilidad y también a los mismos pasajeros y a los usuarios, información que le estamos hablando de último minuto. Vamos al interior de la República, específicamente a Baja Verapaz, en donde en el barrio Santa Elena se dio un hecho lamentable, le vamos a presentar a usted las imágenes en este momento, para que conozca parte de esas noticias que se generan durante el fin de semana y las horas de la noche al inicio de esta jornada. Vea usted nada más, desde Baja Verapaz le tenemos este ataque armado que sucede en el barrio Santa Elena del municipio de Salamá, Baja Verapaz. Un hombre fallecido, el hecho se registró cuando caminaba por una de las calles de este sector y fue atacado a quemarropa con proyectil de arma de fuego. Tras el hecho, resultó gravemente herido, por lo que se alertaron a los elementos de los bomberos voluntarios para brindar la atención. Ellos llegaron inmediatamente al lugar y lo trasladaron al Hospital Nacional de Salamá. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, la persona falleció a su ingreso. La persona ha sido identificada como Sabel Andrés, de 25 años de edad. Autoridades llegaron al lugar del crimen para así poder recabar toda la información necesaria. La evidencia que ha quedado también en este punto en donde se genera este lamentable hecho y así entonces ya con la evidencia proceder a las investigaciones correspondientes. Así se puede también dar con los responsables de este hecho. Seis de la mañana, 36 minutos, tenemos más noticias. Así es, Pilar, tenemos ahora actualización informativa de lo que se ha vivido en Quetzaltenango. Vamos a hablar específicamente de lo que ocurrió. Bueno, esto ha sido hace pocas horas en donde en el campo de una escuela pues llegaron a cubrir una emergencia. Fueron alertados los cuerpos de bomberos voluntarios hacia el campo de una escuela que está ubicada en la Diagonal 3 y periférico en la Zona 8. ¿Qué pasó acá? Pues resulta que una persona resultó atropellada en este sector. Fue asistida y trasladada de inmediato a la emergencia del Hospital Regional de Occidente por la unidad 496 de los bomberos voluntarios. Esto ha ocurrido pues en ocasiones anteriores y es por ello que también hacen el llamado a los vecinos primero para que se reduzca la velocidad en este lugar y por una parte y por otra parte pues también haciendo conciencia a las personas que tengan todas las precauciones y tienen que atravesar calles en lugares como estos. Entonces, ya lo sabe usted, en la Diagonal 3 y periférico Zona 8 de Quetzaltenango pues fue asistida precisamente esta persona y fue trasladada al Hospital Regional de Occidente. Dentro de la información de impacto tenemos el asesinato precisamente de dos ladrones presuntos asaltantes en Puerto Barrio, Cisabal. Vea usted el reporte de Carlos Cruz. Gracias por el cambio de unos estudios desde el departamento de Izabal actualizando la información sobre el tema de los nubos gris que abatieron a dos presuntos ladrones. La información que se actualiza por parte de las autoridades es de que dos individuos intentaron asaltar una farmacia en la 20 calle 11 avenida aquí de Puerto Barrios. En ese preciso momento el guardia de seguridad de la farmacia repele el ataque pero los presuntos asaltantes le disparan y le dan muerte. En ese preciso momento los lobos gris se encontraban cerca del lugar, copan a los dos asaltantes y sin dudarlo los asaltantes le disparan a los lobos gris. En ese momento los lobos tuvieron que accionar sus armas. En el lugar quedó abatido a balazos Eder Alexander Guerra Paz de 25 años de edad, presunto asaltante en una moto color roja sin placas. A la par de él quedó un arma de fuego con tres cartuchos todavía para utilizar. Eder Alexander Guerra Paz tiene tres ingresos a la cárcel, según la Policía Nacional Civil. Herido de bala, otro presunto asaltante, Brandon Alexander Paz Padilla, de 23 años de edad, originario de Livingston. Esta persona llevaba 11 impactos de bala en su cuerpo. Todavía se encuentra en cuidados intensivos del Hospital de la Amistad Japón-Guatemala. Durante la noche y la madrugada y también parte de este domingo, vinieron desde la ciudad capital agentes jurídicos para llevar su caso. Por el momento, los elementos de Lobos Grill siguen su trabajo normal o con normalidad aquí en el puerto para cuidar a la ciudadanía. Esta es la información desde el departamento de Izabal. Regresamos con ustedes a los estudios. Muy bien, era el reporte de Carlos Cruz y ahora lo tenemos ya en línea para poder ampliar la información ya que tenemos en la sala de reacción, gracias a esta pronta acción de la Policía Nacional Civil. Tenemos ya un video en el cual se pueda observar precisamente el momento exacto de la situación delicada. Escuche y vea usted. Bueno, esto es parte ya de los videos que llegan a la sala de reacción. Está con nosotros Carlos Cruz. Carlos, bienvenido a Noticiete. Es el momento exacto del asalto y posteriormente de la acción precisamente de abatir a estos dos presuntos asaltantes. Adelante. Sí, muchas gracias amigos de Noticiete. Queremos darles a conocer que este video lo examinó la Policía Nacional Civil horas antes de la situación que se dio el asalto en una farmacia. Ya estos individuos habían asaltado varios comercios en Puerto Barrios. El video que usted observa es uno de esos comercios que habían asaltado horas antes de que se diera esa situación de que fueron abatidos por los lobos grill estos dos presuntos asaltantes. Es el Alexander Guerra Paz que falleció en el lugar, que es el que se mira en el video, según lo que informó la Policía Nacional Civil. En la motocicleta afuera lo esperaba Brandon Alexander Paz Padilla. Esa es la información que maneja hasta el momento la Policía Nacional Civil por este video que surgió después de lo que sucedió, que abatieron a balazos a estos presuntos asaltantes, los lobos grill, después de que los asaltantes asesinaran a un guardia de seguridad. Esta es la actualización que se tiene hasta el momento de las investigaciones que se han dado a conocer por parte de las autoridades. sumándole que la Policía ya en su boletín ha dado a conocer de que la persona que quedó o que aún está con vida, que tiene 11 impactos de bala, que es un presunto, uno de los presuntos asaltantes, Brandon Alexander Paz Padilla. También se le suma la investigación de un asesinato aquí en Puerto Barrios de otro guardia de seguridad. Esta es la información y la actualización que está dando la Policía Nacional Civil. Ahora bien, Carlos, surge una consulta. Sabemos que esta fue la pronta acción de los lobos grill, la división que está precisamente operando acá en Puerto Barrios. ¿Se logró recuperar el dinero que habrían sustraído de manera con armas de fuego? En este caso estamos viendo el video. ¿Se logra recuperar el dinero o ellos ya habrían pasado a otros negocios más? Sí. Este video, el cual se está observando, es aproximadamente una hora antes de que fueran a asaltar el otro negocio de farmacia donde sucedió el hecho. Bueno, esa es la información que da la Policía Nacional Civil. En el asalto de la farmacia no lograron su cometido porque el guardia de seguridad rápidamente repelió el ataque, pero lastimosamente murió porque se le acabaron las balas, según la información que se tiene. Muy bien, Carlos, gracias por esta información, esta ampliación. Vea usted, ya lo decía Carlos Cruz, después de este video que usted ve en pantalla, posteriormente continuaron con otro negocio donde el guardia de seguridad evitó un asalto similar, lamentablemente perdió la vida. Uno de los dos asaltantes, decía Carlos Cruz, está en un centro asistencial de manera delicada ya que recibió varios impactos de bala al momento que la división de los grill accionara con la denuncia y el reporte de los asaltos. Bueno, y mucha atención porque tenemos actualización informativa ya que hoy en el diario oficial fue publicado el acuerdo gubernativo 3-2020 y esto es de la Presidencia de la República en donde se acuerda conceder un permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública para mañana 14 de enero. Parte de la información que se ha trasladado por medio de esta publicación y considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala confiere las funciones y atribuciones al presidente del organismo ejecutivo, quien por disposición de la ley es la autoridad administrativa superior y ejerce máxima jerarquía en materia de servicio civil correspondiendo a otorgar las condiciones que permitan a los servidores públicos ejercer sus derechos. Pues sabemos también y es parte del considerando que el 14 de enero del año en curso pues se llevará a cabo la transmisión de mando presidencial en nuestro país, por lo que se estima conveniente conceder ese permiso a los servidores públicos para que no asistan a sus labores con el propósito de que puedan participar en las actividades programadas para dicho acontecimiento. Y este acuerdo en el artículo 1 dice conceder permiso laboral con goce de salario a los servidores públicos de las entidades centralizadas y descentralizadas de la administración pública el 14 de enero de 2020. Y en el artículo 2, como consecuencia de este permiso que se concede mediante este acuerdo gubernativo, se considera como día inhábil para los efectos de cómputo de los plazos que deben observarse dentro de la administración pública el 14 de enero de 2020. Así es que esto es para que usted esté enterado si necesitaba realizar algún trámite administrativo en alguna de las instituciones del sector público, tanto centralizado o descentralizado, pues mañana será un asueto laboral derivado del traspaso de mando presidencial. Actualización informativa que le estamos brindando cuando son las 6 con 47 minutos. Es importante que usted esté al tanto de qué es lo que está pasando. Nos vamos a la... Bueno, tenemos información, amigos televidentes, estamos de regreso con ustedes. Información de último minuto. Amilcar Montejo nos informa acerca de una colisión que se ha registrado en la zona 7. Es una colisión de una motocicleta. A continuación tenemos más información y más detalles al respecto, ya que colisiona una motocicleta en la calzada San Juan y 11 avenida de la zona 7 Capitalina. Ya bomberos municipales llegaron al auxilio del motociclista. El vehículo responsable de atropellarlo o de este incidente vehicular se dio a la fuga. A Amilcar Montejo le agradecemos esta información. Ahí, como usted lo puede observar, encuentran los bomberos municipales dándole el auxilio correspondiente al motociclista en la calzada San Juan y 11 avenida de la zona 7 Capitalina. se lo llevaron a un centro asistencial. Esperamos la pronta recuperación de este guatemalteco. Esta es la información de último minuto que le estamos trasladando. Y ahora le vamos a presentar a usted la noticia de impacto y es que hay situaciones que se generan en la vía pública que nos dejan a todos con la boca abierta. Vean nada más este vehículo, se abre la puerta y un niño cae del vehículo que usted ve en su pantalla. Se detiene inmediatamente el tránsito y llega uno de los adultos a auxiliar al niño quien afortunadamente no resultó mayormente afectado ante esta situación en donde uno de los vehículos que venían detrás pudo haberle pasado encima. Véanlo nuevamente. Va el vehículo circulando y es el momento en que se abre la puerta y sale prácticamente disparado el niño del vehículo. Se detienen los vehículos que venían circulando en ambas vías detrás del sedán de donde cae el niño e inmediatamente recibe la asistencia por parte de adultos. Esto le está dando la vuelta al mundo porque no cabe duda que se salva de milagro y es un momento oportuno para pedirle a usted que por favor revise muy bien que las puertas de los vehículos vayan bien cerradas, que vayan con la llave correspondiente para que no se pueda dar este tipo de situaciones. Y hay casos en donde los padres también ponen la seguridad en las puertas para que los niños vayan muy seguros y al momento de manipular las manecillas no se dé una situación de estas. Esto es para hacer conciencia también de las medidas oportunas que debemos tomar los adultos al momento de circular en diferentes lugares con menores de edad. Aquí lo tiene una vez más. Esto es Tendencia en las redes sociales y por supuesto nosotros se lo presentamos acá en Noticiete. Entre las noticias de impacto tenemos este video que ha circulado ya en las redes sociales y ha hecho pues ya prácticamente muy famoso. Vea usted, estamos hablando del desafío a la gravedad por parte de este remolino de agua. Vea, es una altura más o menos de 500 metros lo que se eleva. Véalo, es impresionante. Algunas personas aún dudan de su veracidad pero sí, es real. Vea usted, ocurrió en las islas Feroe de Dinamarca y los expertos en metodología explican que se trata de una manga de agua, una columna de aire en espiral que se forma como un tornado sobre el agua avanzando hacia arriba a unos 500 metros. Observe usted, es increíble. Es importante hacerle ver a usted que esto no ocurre siempre sino que en algunos casos ha ocurrido pero hasta ahora se logra grabar e inmortalizar este evento donde surge este remolino y asciende 500 metros de altura. Es lo primero y único que se ha visto en la historia gracias a esta tecnología. Observe usted. Observe usted, esto es increíble. Ya se ha hecho viral este video. Es un remolino de agua, desafía la gravedad y asciende casi 500 metros sobre la altura. Y observe usted, es un remolino prácticamente que se mantuvo alrededor de unos 20, 30 segundos según cuentan ya las personas que se involucraron en la grabación de lo mismo y ocurrió en las islas pero en Dinamarca y expertos de metodología lo han afirmado que puede ocurrir claro que nunca se habría pues captado en imágenes pero que ahora queda para la historia. Observe usted, este remolino que asciende 500 metros desafiando la gravedad. Tenemos ahora actualización informativa pero realmente es una nota bastante curiosa queremos presentarle a usted sobre una de las situaciones que se dieron en el volcán de Pacaya donde este guatemalteco muy ingenioso llega precisamente aquí y derivado de este calor pues vea usted lo vamos a dejar con el video por un momento y luego lo comentamos vea usted. Ya hemos puesto estas lasañas acá y ya están hirviendo por el otro lado tenemos una pizza horneando en el otro horno y acá tenemos unas lasañas y vamos a esperar a que se terminen de cocer y ya luego les decimos cómo salen. pues ya después de unos 12 minutos de haber puesto las lasañas ya están hirviendo todas y esto ya está. Vamos a sacar una pueden observarla y vamos a sacar una. Vamos a sacar una a ver cómo está. esto se mira bueno la pasta cocina y tiene otro sabor muy distinto a los años que he horneado en un horno convencional de gas. Los invito siempre amigos a suscribirse en YouTube buscarnos en Facebook como de acá el volcán Pacaya y hoy tenemos un nuevo bueno pues vea usted que ingenioso cocino una lasaña y también una pizza en pleno volcán de Pacaya recordemos que acá pues en las altas temperaturas pueden llegar a generar esto y en lugares como este digamos se puede colocar en donde puede funcionar como un horno que es justo lo que él pues hizo en esta oportunidad seguramente el sabor fue un tanto distinto recordemos que la comida tiene diferentes sabores cuando es cocinada con gas con leña pero cómo será con este tipo de piedras tan calientes seguramente será un sabor muy bueno acá en el estudio pues ya nos dio bastante hambre así es que vamos a ver si de repente pues podemos hacer algo por ahí al salir del noticiero acá dice Axel Cardona que hasta el olor siente el porque percibe precisamente se imagina ese sabor de esa lasaña nos vamos a la pausa regresamos enseguida tenemos más de Noticiete en este inicio de semana Continuamos ahora con más noticias 7 de la mañana con 3 minutos y vea usted esto dos trabajadores de un call center fueron asesinados justo cuando ellos se dirigían a almorzar todo esto tuvo lugar en la zona 11 capitalina estamos ubicados en la sexta avenida y 33 calle zona número 11 aquí ocurrió un ataque armado en contra de dos trabajadores de un call center quienes han sido identificados como Eder Paolo Álvarez de 35 años de edad y Octavio González de 43 ellos lamentablemente han fallecido ya que presentan heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo las ganas de comer los hizo tomar una pausa en sus labores y salir a la calle para alimentarse los vendedores de comida aprovechan los clientes que laboran en la sexta avenida y 33 calle de la zona 11 Eder Álvarez y Octavio González eran dos de ellos y justo a mediodía era el momento para almorzar el cual no pudieron disfrutar como querían porque varios disparos acabaron con la vida de estos dos trabajadores de call center algunos sorprendidos y otros que no quisieron hablar llegaron al lugar del suceso pues lamentabilísimo todo el tiempo se ve que no hay manera de que pare esto ¿siempre transita por aquí? sí regularmente pero aquí trabajo ¿y lo ha visto algo así en otros días o hasta ahora? afortunadamente por aquí no es no es común pero lo que se ve es por todos lados la situación que estamos viviendo la verdad lo puede pasar nosotros nunca sabe y estamos en unas cosas buenas y puede llegar alguien a matarlos ¿siempre pasan ustedes por este sector? sí por el paquedero ¿y nunca se había visto algo así? no yo nunca pero si se mira que es un lugar así que sí pasa muchas cosas así fue un asalto o ataque directo era la duda de los curiosos pero al ver los 38 casquillos que quedaron a la par de los cuerpos varios exclamaron con admiración y solo lamentaron el hecho lo que llamó la atención fue que la escena del crimen no fue motivo para que vendedores de comida y sus clientes se movieran de lugar o les causara algún tipo de indignación la violencia que impera en el país bueno tenemos ya detalles actualizados sobre el ataque armado que ocurrió la noche este pasado domingo en carretera de El Salvador donde lamentablemente murió una mujer Alfredo Mendoza con todos los detalles adelante así es amigo televidente buenos días de nueva cuenta en efecto tenemos información importante para ello nos hemos trasladado hacia la sede del cuerpo de bomberos municipales quienes estuvieron muy activos la noche y madrugada de este lunes es que precisamente se origina un ataque armado en el kilómetro 13 de carretera hacia El Salvador en contra de una mujer que pues se aproximaba ya al lugar de su residencia sin embargo fue atacada interceptada por sujetos desconocidos los detalles los tiene el portavoz de esta entidad Jodvin Borrallo quien estará brindando acerca de qué es lo que pasó efectivamente Alfredo buenos días para informarte en horas de la noche bomberos municipales fuimos alertados al kilómetro 13 carretera de El Salvador donde informaban que se producía un ataque armado a la llegada de socorristas municipales sobre el kilómetro 12.5 con apoyo de una patrulla de los agentes de la policía nacional civil que trasladaban a la señora Gladys Guerra Orellana de 28 años de edad al ser evaluada por técnicos en urgencias médicas presentaban múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo esta fémina es trasladada en estado delicado hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios muchas gracias muchas gracias y es que precisamente las personas que circulaban por el lugar se percatan de este ataque armado posteriormente pues llaman a los cuerpos de socorro en este caso cuerpo de bomberos municipales y también a la policía nacional civil policía nacional civil llega al área y pues intenta trasladar a esta mujer malherida sin embargo ellos fueron interceptados por los cuerpos de socorro en este caso cuerpo de bomberos municipales quienes se hicieron cargo del traslado de esta mujer hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios es la información que tengo en momento regreso con ustedes a estudios centrales bien gracias Alfredo Mendoza por esos detalles vea usted los hechos ocurridos en horas de la noche y atendidos amigos y amigas estamos de regreso con ustedes tenemos más actualización informativa tenemos información acerca de accidentes de tránsito que se han reportado en el departamento de Retableu en las últimas horas agradecemos a nuestro colaborador y corresponsal Mario Tumín que siempre nos envía información a esta hora de la mañana a continuación tenemos detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas vamos a iniciar con un primer accidente de tránsito que se registró en donde un bicitaxi estos triciclos conocidos como bicitaxis chocan en la parte de atrás de un vehículo Agustín López de 60 años resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo ya que cuando se conducía en su triciclo en el bicitaxi chocó en la parte de atrás de un vehículo el hecho se registró en un cantón en San Sebastián Retableu elementos de la Cruz Roja llegaron a este sector y le prestaron los primeros auxilios a la víctima luego la trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retableu este es el primer informe que nos envía nuestro corresponsal Mario Tumín de esta persona que choca con su triciclo en la parte trasera de un vehículo el triciclo es un bicitaxi ya lo hemos dicho aquí tiene usted el video pero por aparte también tenemos otra información de otro percance vial que se reporta en Retableu corresponde según la información que nos trasladaba Mario Tumín da a conocer que Rodolfo Enrique Sánchez Pérez de 17 años un joven jovencito resultó herido luego de volcar en su mototaxi con número de orden 84 en el cual se conducía el hecho se registró en el kilómetro 193 de la ruta conocida como CA2 jurisdicción de la aldea de una aldea de la cintal de Retableu elementos de la Cruz Roja llegaron al lugar donde le prestaron los primeros auxilios a la víctima quien no quiso ser trasladado a ningún centro asistencial son dos informaciones que nos trasladan prácticamente para que nosotros la estemos actualizando en estos momentos de lo que ha ocurrido en Retableu en las últimas horas en el tema de percances viales ahora me parece si conocemos que es lo que está ocurriendo con el tránsito vehicular ya que tenemos mucha información sobre todo sobre los cierres vehiculares muy cercanos al centro histórico y también a la catedral estamos hablando del teatro por el cambio de mando continuación todos los detalles muy buenos días que gusto poder contar con su sintonía en este inicio de semana por supuesto se espera una semana bastante complicada y diversas actividades desde el cambio de transición de gobierno que está abarcando tanto las actividades como diversos cierres en el centro histórico parte de la zona comercial y hotelera como es el área de la zona 10 zona 13 14 y sumándole a ello también el aeropuerto ya que el arribo desde ayer de varias celebridades como cuerpo diplomático de diversos países pues han venido también a generar pues el apoyo correspondiente por parte de la PMT Ciudad Guatemala todas las unidades están en apuesto con respecto al recorrido y el apoyo que se le da a las comitivas presidenciales sumándole a ello también que desde horas de la madrugada ya el cierre hay mediaciones del Palacio Nacional esto sobre la sexta avenida y sexta calle y también la recomendación que le damos es de que si usted va a realizar alguna actividad o su lugar de trabajo o destino abarca las zonas que anteriormente le he mencionado que pueda utilizar el tiempo correspondiente siempre tomando en consideración con diversos cierres como desvíos que se estarán realizando tanto en el transcurso de este lunes como mañana martes tanto abarca el sector también de la zona 4 ya que se estarán realizando estos actos protocolarios en horas de la tarde en el Teatro Nacional y también actividades en catedral como en el Palacio Nacional ustedes pueden apreciar como ya en este inicio de semana pues miles de estudiantes dan inicio a sus actividades educativas y por ende pues abarca la complejidad en cuanto a la carga vehicular y peatonal en diversas zonas anteriormente si ustedes podían visualizar el Tébol de Vista Hermosa en estos momentos pues en el sector de la ruta al Atlántico podemos apreciar tanto el reversible como las personas que provienen de la ruta principal hay densa carga vehicular siempre la recomendación que le damos es que si va a utilizar alguna ruta alterna siempre tenga el cuidado de no circular en contra de la vía y respetando siempre la señalización correspondiente esto para evitar percances vehiculares y algunos hechos de violencia como también percances vehiculares y otros accidentes han sido relevantes en esta mañana mientras usted visualiza las videocámaras yo le estaré dando a detalle esta información se les indicaba en el sector del área de la zona 5 específicamente en el área de la 25 calle en este sector de la zona 5 pues desde muy temprano a la altura de la 22 calle 25 avenida de esta zona una persona que se conducía en un vehículo particular pues fue víctima de un hecho de violencia esta persona logró avanzar 10 cuadras que es donde pide el auxilio correspondiente y es trasladado a un hospital cercano por una unidad de bomberos municipales hasta el momento no hay cierre en la localidad de este hecho de tránsito pero si hay una unidad de policía nacional civil quien está resguardando las evidencias de este vehículo también sumándole a ello en el sector de la calzada Tanas y 32 calle de la zona 8 se reporta un motorista que atropelló a un peatón esta persona tuvo que ser atendido por una unidad de bomberos municipales y también trasladado de inmediato al hospital más cercano en el sector que une el área de cuatro caminos con el área de la zona 16 el conductor de un vehículo particular pues pierde el control y se pasó llevando la baranda de este lugar haciendo referencia que este vehículo pues quedó a punto de caer en la conectividad del área que va al sector de la zona 18 afortunadamente son los daños materiales pero siempre se ha llamado su conciencia para que pueda mantener los límites de velocidad que no se distraiga utilizando su teléfono celular y también pues si va a ingerir bebidas alcohólicas se abstenga de conducir ya que son pues factores determinantes a la hora de un percance vehicular también en el sector del área de la calzada San Juan y 12 avenida de la zona 7 en sentido al occidente una fémina fue atropellada que tuvo que ser trasladada de inmediato por una unidad de bomberos municipales al IC719 también en el área de la calzada San Juan y 11 avenida de la zona 7 que fue un poco más adelante donde se dio esta situación un motorista también colisionado esta persona tuvo que ser atendida por una unidad de bomberos municipales y trasladada de inmediato al IC719 hacemos referencia que la otra persona involucrada el conductor del vehículo particular se dio a la fuga también en el sector del kilómetro 8 de la ruta al Atlántico en el lado de la zona 17 el motorista pues pierde el control y se fue a empotear a la baranda de contención de la localidad está siendo atendido por unidad de bomberos municipales pero indican que únicamente sufrió golpes leves por lo cual no merita traslado a ningún centro hospitalario con respecto al vehículo que le indicaba que estuvo a punto de caer en la conectividad del área de cuatro caminos en estos momentos pues la grúa está trabajando en el lugar esto para poderlo enganchar y sacarlo del lugar donde quedó a punto de caer esto por ende pues puede generar ciertas complicaciones en la movilidad a través de las videocámaras usted puede apreciar que hay puntos que tienen cierta fluidez pero hay otros que se mantienen un poco más complicados así que siempre planifique sus actividades esto para evitar contratiempos nos ubicamos esta vez en el área sur a través del sector de la avenida Petapa las personas que viajan buscando el área de Boca del Monte todo el sector de Villacanal es totalmente despejado pero la carga vehicular se mantiene latente en la conectividad al área del Trébol ya que sumándole a ello pues que se presta el apoyo correspondiente en cuanto a la implementación de los cariles reversibles esto para poder agilizar un poco más la carga vehicular de miles de personas en horario matutino especialmente pues en este inicio de semana sumándole a ello al parque vehicular los cientos de buses que prestan el servicio a los distintos centros educativos sumándole a ello también las personas que pudieron adquirir un vehículo durante el fin de año del 2019 y también pues los padres de familia quienes optan por ir a dejar a sus hijos a estos centros educativos entonces esa denominada hora pico abarca desde el horario de las cinco y media de la mañana hasta alrededor de las ocho horas sumándole a ello ya también las personas que a esa hora ingresan a sus actividades laborales y las actividades protocolarias previo pues a la toma de posesión del nuevo gobierno que se estarán realizando mañana pero el acompañamiento a los comitivos presidenciales como también celebridades y cuerpo diplomático de otros países desde ayer domingo se le dio se le ha estado dando seguimiento y el apoyo correspondiente como les mencionaba que abarca todas estas actividades tanto el área del aeropuerto zona 13 el área comercial y hotelera zona 13 zona 14 15 el área de la zona 9 como también parte de la zona 4 y el centro histórico y por último nos ubicamos sobre el área de la calzada Roosevelt vemos densa carga vehicular sobre este punto hay ciertos espacios que pueden ser aprovechados pero siempre mantenga su distancia esto para evitar accidentes esto es lo que ha sido más relevante en este inicio de semana solo vamos a una pequeña pausa así que no nos cambie aquí en Noticias bueno tenemos ahora más información de lo que ha acontecido en los últimos días y vamos a hablar específicamente de lo que ocurrió el sábado entre horas de la tarde y noche en Chinautla en donde Chinautla se vio vestida de luto derivado de una familia que fue masacrada en este lugar la tarde de este sábado sujetos desconocidos dispararon en contra de la humanidad de Johanna Ruiz de 33 años esta mujer fue abatida a tiros a pocos metros de su casa ubicada en la colonia el Sausalito 3 en jurisdicción de Chinautla al escuchar las detonaciones del esposo e hijo de la víctima salieron de su vivienda para saber qué es lo que estaba pasando los sicarios también accionaron sus armas en contra de ellos el joven de 14 años falleció a pocos metros de su madre mientras que el padre de familia fue trasladado hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios herido de gravedad fueron varias las llamadas que ingresaron al 122 de bomberos voluntarios en donde indicaban acerca de una balacera en la cuarta calle frente al lote B23A de la colonia Sausalito 3 de Chinautla bomberos voluntarios llegaron de inmediato y se percataron que no era una persona la herida sino que eran tres les evaluaron los signos vitales comprobaron que habían dos personas fallecidas se trata de la señora Johanna Estefanía Ruiz Rodríguez de 33 años de edad y Justin Steven Javier Ruiz de 14 años de edad ellos lamentablemente habían fallecido presentaban heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo y se logró reanimar los signos vitales del señor César Augusto Ruiz de 63 años de edad a quien se le trasladó de emergencia a la sala del hospital general San Juan de Dios el ministerio público ya inició una investigación para saber quienes son los responsables del múltiple asesinato los ataques armados continuaron dos hombres y un menor de edad fueron víctimas de un mortal atentado en la colonia Santanita esto en Boca del Monte vecinos de la colonia Santanita ubicada en la zona 2 de la aldea Boca del Monte Villacanales reportaron una balacera a la madrugada de este domingo oficiales del cuerpo de bomberos voluntarios llegaron al lugar de inmediato y se percataron que dos hombres y un joven menor de edad se encontraban gravemente heridos lamentablemente dos de ellos ya no contaban con signos vitales por lo que únicamente los bomberos trasladaron a uno de ellos a la unidad de emergencia del hospital Roosevelt queremos dar a conocer que un ataque armado se registra en la séptima avenida y primera calle C de la colonia Santanita zona 2 de Boca del Monte al lugar fueron requeridos bomberos voluntarios de las compañías 88 y décima quienes localizan a Aníbal Rafael Rafael Gómez Deras de 20 años de edad quien tenía varias heridas ocasionadas con perfiles de arma de fuego inmediato fue estabilizado y trasladado a la sala de urgencia del hospital Roosevelt lamentablemente en el lugar del ataque quedan fallecidos dos hombres los cuales fueron identificados como José David Morales de 16 años y Walter Santay Torres de 24 años de edad por lo que se da aviso a las autoridades para los trámites correspondientes el hombre de 24 años y el menor de 16 fallecieron en el lugar del ataque minutos después se conoció que la otra víctima de 20 años afectada por múltiples impactos de bala falleció en el hospital Roosevelt le tenemos información ahora desde Escuintla en donde dos presuntos sicarios han sido capturados mi compañera periodista Magalí Alvarado nos informa al respecto adelante así es y es que la policía nacional civil acaba de dar a conocer la captura de dos personas de esta jurisdicción de Escuintla se trata de dos presuntos sicarios que dieron muerte a una persona y de este hecho armado una mujer resulta herida pero quiero comentarle que se trata de Manuel de Jesús Pérez de 25 años y Christopher José Díaz Echeverría de 24 años a estas dos personas se le incautó una pistola marca Jerico calibre 9 milímetros un cargador y cuatro municiones sin embargo lo interesante de este caso ya como le mencionaba a ustedes es que estos dos hombres pretendían darse a la fuga a bordo de una motocicleta y luego de esto abandonar este vehículo y de esta forma también conducirse a bordo de un automóvil para no ser capturado sin embargo la acción de la policía nacional civil logró que estas dos personas hoy estén ante el juzgado sin embargo le comento que estos son los presuntos responsables de darle muerte a Danilo Fernando Ordóñez Monzón de 29 años y de haber herido por arma de fuego a Nancy Azucena Pérez de 30 años eso también en jurisdicción de Escuintla al momento está la información que se tiene de este caso sin embargo todos estos detalles continúan en desarrollo con ello yo retorno al set principal continuaremos entonces pendientes de toda la información que nos puedas brindar Magalí Alvarado gracias son las 7 de la mañana 31 minutos nos vamos a la pausa pero enseguida regresamos con más noticias como están muy buenos días que gusto saludarle en la información del deporte hoy le vamos a platicar de algunos equipos de la liga nacional del balompié guatemalteco que tuvieron actividad durante este fin de semana hay que recordar que el próximo sábado se arranca el torneo clausura temporada 2019 2020 y muchos fueron los equipos que tuvieron actividad por ejemplo el cuadro de comunicaciones tuvo dos juegos cortos contra dos equipos de la primera división el equipo de Guastatoya fue a enfrentar al cuadro de San Benito y este es el deportivo Misco enfrentándose con el cuadro de Sacachispas no pudo concluir el partido se armó esta gresca los misqueños se quejan de que todo el juego fue bastante rudo por parte del cuadro mutero la gente mutera dice que así es como se juega en la primera división la cuestión está en que así terminó este duelo no pudo concluir deportivamente sino con esta batalla campal entre el cuadro del deportivo Misco y el equipo del Sacachispas de Chiquimula lamentable de verdad que se dieran este tipo de actividades ya le decía hay otros equipos que también tuvieron sus partidos por ejemplo el cuadro de Xelajú Mario Camposeco terminó como campeón de la copa Gumarcaj que se juega entre equipos del Quiché y también del occidente de nuestro país todos los equipos entran a tono ya para el próximo sábado iniciar el torneo clausura nosotros deportes la Federación Nacional de Triatlón guatemalteco presentó su calendario para este año 2020 la Federación guatemalteca de triatlón presentó de manera oficial el calendario de competencias para el 2020 los atletas tendrán la oportunidad de demostrar su fuerza y coraje en las actividades que se han preparado durante todo el año cabe mencionar que en Guatemala se practica triatlón desde el año de 1982 y fue introducido por el Colegio Liceo Guatemala en 1986 se formó la primera asociación bueno en nuestro segmento desaparecidos tenemos la siguiente información que nos ha llegado a nuestra sala de redacción por supuesto le trasladamos los siguientes datos observe bien esta fotografía ya que la familia está desesperada por encontrar a esta persona él es Lucas Raimundo Solomán Grave quien desapareció el sábado 11 precisamente en la capital guatemalteca en horas entre la tarde y noche vestía sudadero azul pantalón azul los familiares necesitan saber acerca del paradero y si alguien lo ha visto o sabe en donde se encuentra por favor comuníquense al número telefónico 4189 1889 le repito el número por favor tome nota 4189 1889 4189 1889 es el número telefónico para que se dé información acerca del paradero del señor Lucas Raimundo solomán bueno vea usted el servicio de la ruta 22 es irregular esta mañana tenemos ya detalles en relación a lo que se está generando y afectando a miles de guatemaltecos que se dirigen a diferentes destinos tanto actividades laborales como académicas Rosemary Ávila se encuentra en el lugar nos tiene todos los detalles adelante buenos días y hoy nos ubicamos en el milagro zona 6 de Misco hace una semana le vamos a conocer como es que los pilotos han recibido al menos 5 celulares por parte de estructuras delictivas incluso le presentábamos un audio en donde aparentemente un integrante de la Mara Salvatrucha les daba a conocer como es que ellos debían comunicarse con la estructura criminal y que debían colaborar para no seguir siendo blanco de ataques armados esta mañana ya los pilotos recibieron seguridad por parte de la Policía Nacional Civil dos agentes están subiendo a cada unidad sin embargo los pilotos nos han comentado que únicamente son 40 agentes para cerca de 125 buses por lo cual no se dan abasto y en este caso son pocas las unidades que están saliendo un máximo de 40 aproximadamente son las que están saliendo a las calles están prestando el servicio ellos además indican que según la amenaza que han recibido en los últimos días deben pagar 300 quetzales de extorsión por bus a esta estructura criminal y es parte de lo que están viviendo estos pilotos y recordemos que son al menos 10 ataques armados los que han recibido en su contra los cuales han dejado a 3 fallecidos y a más de 10 heridos además daban a conocer que los compañeros que han resultado lesionados en este tipo de incidentes piensan no volver a este empleo debido a que su vida continúa corriendo riesgo según lo que dan a conocer es que no se tiene previsto que tengan seguridad para mañana y por lo cual ellos han decidido al no tenerla paralizar el servicio debido a la situación que están viviendo que es bastante complicada recordemos que incluso los usuarios han sido víctimas en distintas ocasiones de este tipo de ataques armados vamos a tratar de dialogar con los usuarios que definitivamente abordan estas unidades para que nos comenten pues como es que viven esta situación en esta ruta que ha sido tan atacada caballero buenos días queremos consultarle ustedes como viven la situación de los ataques en contra de la ruta 22 ustedes que la abordan pues la verdad señor es mucho mucho que desear pero efectivamente esto ya se fue de las manos ya definitivamente el gobierno parte del gobierno tendría que sacar lo que son las fuerzas castrense porque como el mejor apoyo para para la ciudadanía no solo aquí en el milagro sino en toda Guatemala en cualquier momento los usuarios pueden ser víctimas también de los ataques lógicamente es el riesgo que se corre pero da la necesidad así es como como se tiene que vivir día a día los pilotos han indicado que podrían paralizar debido a la situación como mira usted la verdad que ellos como personas humanas igualmente pues y personas trabajadoras arriesgan su vida pues pues lógicamente de una otra manera si ellos toman la decisión ellos sabrán sus motivos muchas gracias caballero mucho gusto es una de las personas que aborda esta unidad vamos a tratar de hablar con alguien más señora buenos días vemos que usted lleva niños por acá solo queremos saber cómo vive usted la situación de riesgo en los buses por los niños bastante sí pero gracias a Dios ya hay policías sí es necesario la seguridad sí claro al momento de abordar usted este bus con su niña pues cuál es el temor pues que pueda haber una balacera sí pero gracias a Dios no tratan de protegerse de alguna manera sí claro que sí pero con precaución sí primeramente Dios en caso de que los pilotos decidan paralizar pues qué piensa usted de esto afecta bastante porque sube el pasaje muchas gracias señora mucho gusto pues es parte de lo que nos pueden dar pues a conocer los usuarios en este caso para que pues se tomen en cuenta ellos piden seguridad al igual que los pilotos que tienen temor de continuar trabajando y es parte de los detalles que tenemos esta mañana desde la colonia del milagro zona 6 de Misco así que yo con esto regreso al set principal bien estaremos dándole seguimiento a estos detalles gracias Rosemary Ávila por habernos permitido conocer cuál es la situación realmente de lo que está afectando a centenares de guatemaltecos esta mañana la irregularidad del servicio de la ruta 22 todo embarcado lamentablemente por la regresamos amigos televidentes porque tenemos en estos momentos información de último minuto se ha reportado un percance vial en el kilómetro 8 de la ruta al Atlántico que pasó en este lugar pues resulta que un motociclista a un motociclista se le pinchó la llanta y esto lo descontroló y se accidentó kilómetro 8 ruta al Atlántico zona 17 motociclista accidentado al colisionar pues según con una estructura es lo que nos están informando acá perdió el control fue atendido por bomberos municipales tiene daños en la motocicleta pero también daños físicos estamos hablando en la dentadura y cara directamente agradecemos a Milcar Montejo por enviarnos esta información aquí lo tiene usted está en una cuneta el casco a la par llegaron los bomberos municipales lo atendieron y se lo llevaron a un centro asistencial realmente se ha descontrolado impactó en una de las estructuras que usted ve en estos momentos y pues ya serán los cuerpos de socorro que más adelante indiquen cuál es el estado de salud con el que fue ingresado a un centro asistencial y a qué centro asistencial repetimos kilómetro 8 ruta al Atlántico zona 17 motociclista accidentado porque se le pinchó la llanta a la motocicleta y pasó el control y se empotró en una de las estructuras atendido por bomberos municipales daños en la dentadura y cara directamente información de último minuto y vea usted como las muestras de penitencia y tradición realzan la ciudad de Esquipulas este primer mes del año y es que se realizan las romerías en honor al Cristo Negro así es mi tierra se ha trasladado hasta este lugar para llevarle todos los detalles por más de 400 años peregrinos durante los 365 días de cada año visitan al milagroso Cristo Negro en la basílica del municipio de Esquipulas Chiquimula ubicada a 222 kilómetros de la capital al ingreso de este destino turístico se encuentra el mirador donde la mayoría de personas hacen su primera parada para tomarse fotografías y elevar sus oraciones de agradecimiento porque han llegado sin novedad luego en romerías se dirigen a la basílica esto es una muestra de fe y de fervor de cientos de feligreses católicos que llegan a venerar al Cristo Negro de Esquipulas de diferentes departamentos y de países de Centroamérica y de México su agradecimiento están envueltos en plegarias y oraciones por agradecimiento de las bendiciones concedidas en enfermedades y a toda su familia por eso Esquipula Chiquimula es considerada la tierra de fe Existen diversas historias y testimonios de feligreses que aseguran haber sanado de enfermedades en agradecimiento feligreses realizan diversos actos de penitencia como subir el cerro Morola rezando el rosario y lanzando piedras y ramas a las estaciones del Vía Crucis Infinitamente se ha alabado Infinitamente se ha alabado Así es Jesús he dejado casa he dejado familia he dejado todo Señor en tus manos para venir a conseguir Jesús tantos milagros que he recibido Señor Mi madre le dio una enfermedad de rame cerebral mi padre dijo nueve veces voy a Esquipula cada año y ahora mi madre vive 85 años tiene El municipio de Esquipulas está rodeado de montañas con un clima templado ofrece a sus visitantes diversas actividades de recreación se une el colorido de sus dulces de la toquía y los sombreros que ofrecen en el mercado de artesanías sin dejar atrás la venta de candelas y veladoras donde cada color tiene un significado El rosado la gente lo ocupa mucho para pedir salud el verde para pedir por el trabajo o por la cosecha el morado para alejar toda clase de problemas el negro es para envidias el amarillo es protección para adultos rojo amor fe voluntad el blanco es en acción de gracias que es lo principal el agradecimiento al Señor y el celeste y el azul que es para estudios para negocios ¿verdad? he venido de tierras lejanas adorar al Señor de Esquipulas he venido de tierras lejanas adorar al Señor de Esquipulas como dice el alabado como dice el alabado he venido de tierras lejanas adorar al Cristo negro de Esquipulas los feligreses retornan a sus hogares bendecidos por su visita y optimistas de retornar el próximo año Así es nuestra hermosa Guatemala bella con sus colores sus tradiciones y su gente bonita que recorra esta maravillosa entrega de un segmento más todos los rincones de este hermoso planeta nos vamos a la pausa pero en breve regresamos con más noticias para usted Bueno tenemos importante información de lo que se genera a nivel nacional escuche usted esto que ocurrió el pasado mediodía de ayer domingo en donde un joven fue ultimado a balazos esto ocurrió en la zona 21 capitalina Justamente en la colonia Nueva Amanecer zona 21 específicamente en el sector 1 el joven de 21 años Alan Alvarado falleció aquí lo asesinaron en este callejón está la tía de él en estos momentos que nos va a comentar usted se acaba de enterar del hecho que fue lo que pasó le contaron algo los vecinos que vieron esto Sí yo estaba almorzando cuando fueron a avisarse su sobrino andaba haciendo algún mandado o desconoce usted qué es lo que estaba haciendo en la calle no sé por qué no me comió cuando ellos vieron de mi hermano ya no estaba a avisarme que no sé ¿cuándo fue la última vez que usted lo vio? no recuerdo bueno acá quedó el cuerpo de este joven hay varios vecinos que se encuentran en el lugar todo admirados de la situación que está pasando porque solo comentaron que escucharon los balazos salieron corriendo y aquí fue donde quedó el cuerpo bueno hoy tenemos más detalles el pasado miércoles informábamos del asesinato de un hombre específicamente en Villanueva la versión en ese momento era que se trataba de un supuesto delincuente sin embargo la historia ha tenido un giro y se la presentamos ahora tras una investigación cristófer hernández estaría cumpliendo 23 años de edad este 16 de enero sin embargo las balas le cegaron la vida el joven se dedicaba a la compra de chatarra él fue asesinado a balazos el pasado 8 de enero en la séptima avenida y 23 calle de la colonia Villalobos 1 zona 12 de Villanueva y en un inicio agentes policiales que se encontraban en el lugar indicaron que posiblemente se trataba de un supuesto asaltante sin embargo la madre del joven indicó que él se dedicaba a trabajar para sacar adelante a su familia pues el pasado 1 de enero nació su hijo ella aseguró que Christopher vivía en la colonia El Milagro Zona Aceitemisco y era conocido como un joven honrado y trabajador no él nunca nos dijo nada solo me decía mamita nombre de Dios mamá él toda la noche me llamaba me decía mamita cómo le fue cómo está todos los días me saludaba a mi hijo porque él vivía hasta el milagro con su esposa y sus hijos yo vivo en la zona 5 y él siempre me llamaba toda la noche era un muchacho trabajador aquí en la colonia todos lo conocen por trabajador él desde muy joven trabaja La mujer pide justicia para que su hijo descanse en paz yo quiero hacer un llamado a las autoridades que se caiga justicia por por mi hijo yo no quiero que mi hijo quede la impunidad yo quiero ser clara y que se haga justicia por esas personas por favor les suplico bastante pero primero a Dios porque yo le temo a Dios y tengo fe en mi Dios que se hará justicia porque yo quiero que él descanse en paz Doña Ana María trabaja realizando labores de limpieza le venga un salario de dos mil quetzales al mes pero a pesar de las limitaciones económicas ella asegura que luchará para ayudar a su nuera y sacar adelante a su pequeño nieto 8 de la mañana 19 minutos y vea usted como son las cosas porque un hombre que intentó robarle sus pertenencias a una adolescente no lo logró sin embargo recibió el castigo maya por haberlo intentado todo esto sucede en Sololá Héctor Tunde 25 años originario de la cabecera de Sololá recibió el castigo comunitario ejecutado por su propia esposa luego que vecinos y líderes comunitarios lo retuvieron al considerar el presunto responsable de robarle un teléfono celular a una señorita cuando retornaba a su vivienda un muchacho pues le arrebató el celular a una a una patoja menor de edad y pues se le dio alcance y se le logró agarrar bueno aquí como fue en el sector de San Isidro pues aquí tenemos nuestras propias leyes vea cada comunidad tiene su ley y aquí la ley pues es es darle cuatro vueltas al patio de la escuela en rodillas con el pantalón con la pura rodilla y luego pues posterior a los chicotes correspondientes la denuncia lo presentaron vecinos y la afectada del robo quienes presenciaron el castigo en la escuela del cacerío San Isidro de la localidad que constó de cuatro vueltas caminando de rodillas en el patio del establecimiento y diez azotes Héctor y aquí el castigo que se le hizo fueron cuatro vueltas al patio de la escuela y diez azotes que le dio su esposa por el mal comportamiento que él tuvo y supuestamente dicen que nunca había tenido ese mal comportamiento pero lamentablemente llegan los malos días y saber qué le pasa a las personas que acuden a hacer esas malas acciones la persona después de haber recibido el castigo comunitario devolvió el teléfono frente a las autoridades y vecinos quedando en libertad desde el departamento de Zorolá reporta Mario Guzmán pasando a otra información durante la actual temporada de incendios forestales el sistema con red ha emitido una alerta a María Institucional a nivel nacional y esto es a través de la cual mantienen monitoreos constantes todos los años en Guatemala se registran incendios forestales provocados ya sea por la incorporación de nuevas tierras forestales a usos agropecuarios o bien a la quema de grandes extensiones de pastizales y en la gran mayoría de casos por la irresponsabilidad de las personas esto se convierte en un desastre forestal para nuestro país y desde hace un mes ya lo estamos padeciendo hasta la fecha el sistema con red ha controlado un total de 53 incendios forestales que se han registrado a nivel nacional hasta el momento los departamentos más afectados son los departamentos de Guatemala y el Quiché por lo cual se mantiene una alerta a María Institucional a nivel nacional hoy en las primeras horas del día se reportó un incendio forestal en las faldas del volcán de agua jurisdicción de San Pedro de las huertas antigua Guatemala en Zacatepec donde diferentes instituciones de primera respuesta fueron movilizadas así como también una brigada de respuesta a incendios forestales de la Secretaría Ejecutiva de la Conred al llegar al lugar se verifica que este incendio correspondía a una quema agrícola por lo cual se le trasladó a estas personas las recomendaciones necesarias para evitar que el fuego se salga del control el problema según el vocero es que las personas hacen este tipo de hechos si se sufre un desgaste por utilizar recursos y generan alertas a las autoridades que al final se pueden prever un hombre y un adolescente que viajaban en un camión de carga estuvieron a punto de perder la vida esto después de estar involucrados en un percance vial un árbol detuvo a un camión que estuvo a punto de caer a un precipicio el piloto del pesado vehículo al momento de compresionar los frenos no le respondieron perdiendo el control e impactando contra el árbol el accidente se registró en el kilómetro 180 ruta interamericana al occidente los tripulantes procedían de la ciudad capital y se dirigían al departamento de Huehuetenango fueron atendidos en el lugar por bomberos voluntarios de la 121 compañía de San Cristóbal Totonicapán quienes los identificaron como Axel Omar Salazar Cabrera de 16 años y Marvin Giovanni Cabrera Gutiérrez de 40 años ambos originarios del departamento de Santa Rosa un reporte de Leopoldo Valls desde la ruta interamericana al occidente en el oriente del país un momento de diversión de recreatividad de fiesta terminó en tragedia por alargar la fiesta tres jóvenes que se encontraban en una discoteca salieron a buscar cervezas a bordo de un vehículo para luego retornar a bailar pero en el trayecto sufrieron un accidente vial que cobró la vida de una mujer curiosos informaron a la policía nacional civil que el conductor del automotor iba a excesiva velocidad y al pasar por una curva perdió el control del timón y fue a impactar contra un muro todo ocurrió en cuestión de segundos iba atrás de ellos en mi carro cuando fueron a impactar contra un muro manifestó otro automovilista que presenció el fatal accidente el fuerte impacto causó la muerte de Carol Suseli España Gómez de 24 años residente en colonia Bambi zona 3 de Chiquimula y dejó con heridas de consideración a Wendy Esquivel Moscoso de San Diego Zacapa la mujer herida indicó que estaban en una discoteca pero salieron a buscar cervezas cuando ocurrió el choque el fuerte estruendo alertó a los vecinos y al percatarse del accidente de tránsito dieron aviso a bomberos quienes dieron a conocer que Carol ya había fallecido por politraumatismo mientras Wendy resultó con golpes en diferentes partes del cuerpo la policía confirmó que este lamentable percance vial que cobró la vida de una joven se registró sobre el kilómetro 170 ruta de Chiquimula hacia Esquipulas el conductor Cristian Alexander Rosales fue detenido por responsabilidad del accidente nosotros estamos realizando un monitoreo constante acerca de toda la situación que se genera en torno al cambio de mando presidencial que se realizará mañana 14 de enero por cierto tenemos información que le vamos a recalcar acerca de las delegaciones diplomáticas que han llegado de distintos países al territorio nacional tenemos información que el presidente de Honduras pues estará arribando en pocos minutos él es el señor Juan Orlando Hernández pues estará arribando a las 8.30 es precisamente su arribo a Guatemala y pues también sabemos que por ejemplo el presidente de la República Dominicana arribará mañana a las 13 horas con 30 minutos el presidente Laureano Cortizo Cohen que es de la República de Panamá arribará también el 14 a las 10 con 47 minutos el presidente de Colombia Iván Duque Márquez estará arribando precisamente hoy pero a las 10 con 40 según la información que nos ha llegado pues el presidente de la República de Ecuador señor Lenín Moreno estará arribando mañana a las 12.30 de el mediodía mientras tanto sabemos que viene a Guatemala el vicepresidente de la República del Paraguay él es Hugo Adalberto Velásquez y él llegará hoy a la 1 del mediodía y el vicepresidente de la República de Costa Rica Epsi Campbell estará arribando mañana a las 11 y media el viceprimer ministro de Belice el señor Patrick Fever pues estará llegando hoy a las 20 horas con 48 minutos mientras que el viceprimer ministro de Cuba Jorge Luis Tapia Fonseca pues ya se encuentra en territorio nacional desde ayer pues vino ayer domingo a las 11 y media de la mañana y por último tenemos información de la presidenta del Senado de España María Pilar y Lop Cuenca quien ya se encuentra pues también estará llegando este día así es que pues nosotros tenemos esta información derivado de toda esta situación de las delegaciones sabemos que pues hay algunos cierres vehiculares en distintos puntos puntos que se vuelven clave para toda esta situación del cambio de mando recordemos que pues se mantienen protocolos de seguridad derivado de las delegaciones con presidentes vicepresidentes cancilleres y también primeros ministros pues estamos hablando que las vías que estarán pues cerradas prácticamente son las calles que están rodeando el Palacio Nacional de la Cultura la Casa Presidencial la estamos hablando también de la Catedral Metropolitana en donde habrán algunos desvíos en algunos puntos específicos según información que nos traslada Amílcar Montejo pues se esperan estos operativos de seguridad a gran escala estos desvíos del tránsito se realizarán en zonas 1, 9, 13, 14 importante información para que usted lo tenga en cuenta recuerde que en la zona 10, 9, 13 y 14 es la zona hotelera y también pues en los alrededores de la Fuerza Aérea Guatemala y el Aeropuerto Internacional La Aurora y pues es información importante recuerde que mañana estará realizándose un asueto laboral para todas las entidades públicas esto fue publicado en el diario de Centroamérica este día en donde se da asueto laboral a todas las entidades públicas tanto centralizadas como descentralizadas importante información que le estamos trasladando entonces en esta mañana así concluimos entonces con esta información que estamos concluyendo con esta primera emisión de Noticiete invitándoles a que esté pendiente de nuestras redes sociales chicos claro que sí también le invitamos a que a las 13 horas ustedes se sigan informando a través de Noticiete y deseándole entonces así que tenga un día extraordinario hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!